Una nueva pole position para Jerónimo Gonnett, el piloto de Mar del Plata. Bueno, Jerónimo, una receta que está funcionando, la que utilizan con este Torino, que anda realmente muy bien. Hola, buenas tardes, sí. Tuvimos una linda clasificación, salió una vuelta muy buena, así que contento por nosotros y por el equipo. Bueno, Jerónimo, no es la primera vez que haces la pole position en el TC Pista Mouras, y te estás, digamos, sintiendo firme, ¿no?, para lo que es el campeonato principalmente, ya falta poco para que empiece el playoff. Sí, ni hablar, estamos firmes desde el comienzo, después tenemos por ahí una mala racha, que nos hizo estar un poquito más atrás en el campeonato, pero bueno, ahora venimos recuperando de a poco y la verdad que con un funcionamiento muy bueno. ¿Cuál es la clave para una buena puesta a punto, teniendo en cuenta las condiciones climáticas, que vienen corriendo hace bastante en este circuito, ya lo van conociendo? Sí, ya, bueno, corrimos todas las fechas acá, pero siempre fecha a fecha cambia, no solo el clima, sino también el mismo auto, así que lo fundamental es tener una buena comunicación y relación con el equipo para, bueno, para entender lo que yo digo y que ellos también, obviamente, gracias a todo el equipo, saben lo que tienen que tocar. ¿Cómo te ves para mañana, luchando en las series y después en la final? Bien, tenemos un buen auto, hicimos una buena diferencia en la clasifica, que bueno, que nos confía para mañana. Lo mejor, Jerónimo. Bueno, muchas gracias a vos y bueno, agradecerle a todo el equipo. Jerónimo con él.